Tiempo Hablamos de héroes aquí, el de los pibes Villano Por donde vives Pero esta vez yo vengo y los mato Tu no eres un héroe, tu eres un gordo Y aparte eres un pato Son villanos, son villanos Pepe, pero eso es lo que paso Son villanos, claro, en tu cara se te noto Sabes por que razón Tu eres un villano, mi bro Porque eres gru Y tu minion se te quemó Pero yo soy alto, miro un 80 Por eso que en la batalla tu no te das cuenta ¿Eres un villano o eres el favorito? Pero a nadie le aparentas ¿Sabes por qué? Porque tengo el estilo que aquí en la brisa Claro que eres el villano favorito de toditos Pero nadie engaña, es con la maldita risa Este rapero, para mi no es desafío Hoy le vengo a dar calor Aunque se sienta el frío Son los personajes De la liga de la justicia Porque están basados en los míos Este rapero aquí no es héroe mío Porque yo soy el villano de los críos Porque cuando gano Para este es un tongo Yo soy el villano Cuando tú improvisas como tonto Como tonto Pero a las finales eres tú ¿Sabes por qué hermano? Porque rapeando en la base no tienes ninguna actitud Yo tal vez me críe escuchando Toni Pero tú te venas tan rápido Que tu novia tapodó Sonic Pero porque son y si eso no tiene nada que ver Pita Porque meticuloso se da cuenta Sabes que me graba con la camarita No me importa nada Puedes decir lo que sea compita Si eres el villano ¿Por qué pierdes cuando este compita? Esta rima para mi Que en el free fue sencilla Por eso que en la base El duxito ya te humilla Si El duxito ya te humilla Tú no eres un superhéroe Tienes el cuerpo de látigo de la mujer maravilla Te lo dijiste Te humilla con humilla Tu cerebro no es de héroe Solo es maravilla Cuando ves una nacional Diz que Que ha ganado No la pilla Porque ni siquiera la has estructurado Con el que siga Chava te estaba burlando de ti En 3, 2, 3 Style No, no, no Este es un villano Pero para mi que solo es un héroe No puede hacerlo Mira como yo soy el dueño de todo este juego Yo soy el dueño de este juego Pero tú eres Voldemort en un mundo paralelo Bueno Lo que puedes decir aquí intentando dar el show Eres el villano de la base Cuando intentas sacar un flow Por eso es que te gano Del fin al inicio Puedo ser yo el villano Pero igual soy el favorito Favorito pero este rapero Para mi no es bueno Si Son fanáticos y básicos Cual trueno No La cabeza yo le estrueno En su liga solo es Superman El otro solo es relleno Yo soy el superhéroe Que siempre va high Tú eres el villano de tangas Japos Ay Esta vez Tú te quedas Ay No eres héroe ni villano Solo eres segundo personaje May Jejejejeje Pero tranquilo que tú Eres artista No puedes hacerlo Mira yo soy el mejor Porque yo sabes que soy alquimista Lo que pasa hermano No puedes hacerlo Porque yo soy mejor artista Porque tú eres Loki Yo soy Hulk Te bateo fuera de la pista A pesar de lo que dijo Para ti Esa rima fue oro Mira como yo rapeo Y te gano hasta En cóndor de oro Te saco rap Te puedo matar Hasta por los poros Dime desde cuando Un alquimista Un villano Convierte el coro En obro Este rapero no lo ha clavado Amar Dice que me gana No porque le voy a ganar No soy superhéroe Ni villano Mi hermano En lo hablo hispano Cual lo expulso Y neutral Tiempo gente Tiempo Tiempo Fuerte ese aplauso Gracias Tres Dos Este rapero para mi Que no es una eminencia Soy el freestyler Encargado de marcar sentencias Así Dentro del freestyle La potencia Me ganaran brother Cuando el populismo Ya no sea tendencia Claro Que ya no sea tendencia Pero no me importa Lo que digan Raperos Sabes que le pego Mira sabes Como de un pata soy yo Si te mando pa'l cielo Jeje Que pasa hermano Porque yo rimo Y lo hago contento Son dupla ustedes Porque están acostumbrados A robar en eventos A robar Dentro de los eventos Porque siempre ganan Siempre y cuando Hay un por ciento Si no No son campeones No van contento Esto es rap real Y por eso Estate atento Claro Tongo Que soy Tendencia es evidente Tu no lo eres Por eso no eres Del contendiente Si estoy en tendencia Eso me hace mejor Tu con envidia Te quedas en una esquina Llorando Sin las batallas Espera que esta persona Aquí se colcoma Quieres andar por la vida Sin poner los puntos Solo pones la coma Hablaste del crib Y del tongo No te hace una mejor persona Porque es tu hermano Al fin y al cabo Lo que pasa La familia se la apoya Pero me toca a mi Porque tengo otra Y esa es la aposta Porque el me puede dar El relevo a mi No me importa Ustedes son las moscas Sabes por qué le respondo Porque ustedes son la mosca Dijiste que eres una eminencia Yo me siento como el conejo Dando la sorpresa En los Oscars Si, si El me hizo un tongo Igual que tu Alander del Tena Y eso es algo Que a ti Te debería dar Mucha pena Pero date cuenta Lo que hizo por ti Tu ciudad nena Que para que ganes Tuvieron que romper Las reglas Si Rapear tan mal Debería ser ilegal Si Yo ofrezco en mi rima Solo pura calidad Si Solo pura calidad Es tu hermano Y con más razón En la cara Le apunta la verdad Pero hermano Mira que eres kill No puedes hacer lo que yo tengo El skill Que pasa hermano Cada vez que Coloco las palabras Yo tengo el skill Porque este rapero No puede hacerlo Porque en la base Le tiro un misil Porque somos la dupla Es como juntar a Hulk Con materia gris Se jacta De que tira la calidad Pero dos rimas repetidas Eso es maldad Tu no deberías rapear Hablas de calidad Que eres superhéroe Aquí vienes a mamar Claro que vienes a mamar Puedes caminar Y interpretar en las sombras Tu puedes ser un mejor rapero Puedes seguir siempre bien las normas Hablaste del under En serio Como dijiste con esa persona Si fue el tongo lo del mío Entonces te digo Que fue tongo contigo En la primera ronda Porque el Skarmor Te dio más duro Y lo sabes No decían muro Deja que me tomo Y otra ya pase Para enseñarle Cómo sale así El estructuro ¿Sabes por qué? Porque la ciudad Te da la espalda Porque tienen un representante Que sale Y mi ciudad misma A mí me respalda Si que sale Eso es que te mato No batro dentro del free No te metas Que me tocaba a mí Vengo a explotar A derrotar ¿Cuál ir aquí? El mejor representante De baños Tiene el nivel del Said Tiene el nivel del Said 2 DLC También está Baja Mir O tal vez otra competencia En el cual Tú nunca podrás asistir ¿Sabes por qué? Te lo explico hermano Porque te puedo causar Resacas Puede ser Baño Santo Domingo Puede ser el Tena Incluso campeón en Macas Tú eres bueno Tú eres mi bro Campeón nacional Que le gane el ABA Joe Pero bueno ¿Qué vamos a decir? Estas zorras Ya déjense de quejar Mejoren Y algo ahora Está muy bien lo que dijiste Es claro Porque te puedo meter aquí el gol Y si quieres te puedo dar La clase del doble tempo También te doy flow Claro que puedo brillar Como Escanor Cuando aquí está el sol Nadie recuerda al segundo Desde ahora Nadie te recuerda En la freestyle fog En la freestyle fog Puede ser bueno Pero el Duga en la base Si que pega Solo buenas rimas Si solo buenas rimas Ven Como buenas pega Habla de los siete pecados capitales Y yo me apeguido Vegas Pero tranquilo Aquí ya no pasa nada Porque el huachito aquí Si las balas te dispara ¿De qué me sirve? Que me hayas quitado el título Si para que te griten la rima Tienes que hacer el ridículo No raperos El Pepe rapea El Pepe rapea Y el público está que arde Soy un mandamiento Recuerda la ley Respetarás a tus padres A tus padres Si hasta campeón de Red Bull Si hasta campeón de Red Bull Tus rimas no son buenas Si te las gritan Es porque eres tú Pero hermano Si porque eres tú Y así te maté Porque simplemente con tu vida Yo la acabé Pero hay algo que noté Si él utiliza las palabras Tú utiliza las muletillas Con las que empecé Me gritan por ser mí Me hace un coloso Tú te pones mal Eso te hace celoso Pero esta vez Tú no me ganas Loco Para ti Para nada pana Para nada pana Me habla de los jueces Le encanta el roce Habla de los jueces Puedes hablar de horas doce Te voy a decir Porque nadie te conoce Uno te juzga No rapea Y el otro sí Porque pasa contigo De día y de noche De día y de noche Y sin reproche Jarabe para la tos Ya no tose Y ahora no es por el coronavirus Este no corona en la base Porque yo soy aquí el roce Falta una vuelta Uno Que con él paso todo el día Pero eres un kill Porque a la final hermano Tú no tienes nada de skill Sabes lo que le pasa a este gil Que tú ganaste la competencia Y que enjuiciaban El avance y WC De mi muletilla para nada pana Pero con esa misma muletilla El duxito gana Si yo no lo hago por fama Del jurado Y del jurado le criticabas Cuando no votaba tu pana Pana con pana Ya dimos tres Se lo damos en tres Dos Y aparte Y aparte Que tú eres un resentido No tienes hermano Porque yo acabo contigo Porque eso es lo que crees Por lo menos a mí me tonguean Y yo no me resiento Más de un mes Pero si te resientes Te resienten Y de eso son testigos Por eso que de las derrotas Guacho Tú eres mendigo Sabes por qué La gente está de testigos Abas y WC Que pena que tú Ocultes a tus amigos Ocultas a tus amigos Y lo que dices Que con el Abas No te resentiste No Esa rima Sin afán Si el Abas me amostró Tongo Tongo En el chat Última Tongo en el chat Pero tranquilo No creo Porque puede pasar el tiempo Y siempre te noqueo A pesar de tu estilo Porque es demasiado feo Te juzgas y le criticas Y luego sales en el video Tiempo gente Fuerte ese aplauso Estar a base de constancia Que puedes levantarte Con mucha perseverancia Pero lo que algo a mí No me sacia Es que por ganar una batalla Niegues al amigo De tu infancia No, no, no No es que yo lo niegue Es que hay algo hermano Que no te compete Sabes Pepe Es que tú lo criticaste Pero tú sí que pasas Con ellos 24-7 24-7 Y este intercede Tú ya no asomas Porque se te gana Y dices Quede Quede en tercero O cuarto Una Abayou Para que te pegue Pero hermano No es estética De tanto hablar con el Aba Se te pegaron las métricas Es normal hermano Acabo contigo Y a la final También acabo con tu amigo No, no, no Acabas con nadie Porque en la mañana Me dijo la muerte Que no puede asesinarme Con guadaña Pero hay algo Que a mí me extraña Y es que cuando no está El Abas Tú le extrañas Tú le extrañas Pero esta dupla Es como ver Un pitbull Con un chihuahua Es normal Es extraño Porque ninguno De los dos Me hace daño Tus rimas Parecen un espasmo Pendejo No sabes Que es de sarcasmo Pero esta vez Yo te explico Hice una abamétrica Con eso Ahora te critico Con una abamétrica Hermano Tengo la actitud Lo que pasa hermano Me voy para Red Bull Pero no pasa nada Es que tienes que tener Un nivel muy bajo Para copiarle a Lavas No tienes que copiarle a Lavas Tampoco ninguna rima A pesar que le copie Él puede llegar a la cima Te dieron cuenta Que baja tienes El autoestima Que nadie te celebra Y solito tú te celebras Las rimas Si me vale verga Que a mí no me celebren Porque a la fin Hermano Tengo actitud Porque hermano Lo conllevo Me vale verga Que no me celebren Yo no vivo de ellos Tiempo gente Tiempo Fuerte ese aplauso Vamos en 3 2 Freestyle Cada que rimo Ñaño Soy super dotado A diferencia de este Que en el free Solo es un tarado Que buen amigo Que te ha tocado Que no te preguntó Si quieres ir Solo te puso palado Yo le presenté No soy sumiso Y un buen amigo A mí me da permiso ¿Entiendes? Este es super dotado Te gano en el free O en el super dotados En el super dotado Pero mira Soy constante Lo que pasa hermano Que soy más interesante Porque mira Soy constante Porque siempre eliges Tú palas malas Para hacerte el más interesante No, no Interesante Tranquilo Porque eres un heel No eres interesante Ni siquiera un buen en sí No me interesa Lo que me diga este heel Si más interesante Es una batalla Entre el Abas y el WC El rapero Sabes que Tengo yo la elegancia Si a veces Cuando voy pa' la calle Me dicen Francia Nah Me dicen de Francia Brother Tú no tienes nivel Tú solo eres de arrogancia Yo no soy arrogancia En serio Porque tú eres muy redondo Claro que te dicen Francia Porque eres muy hediondo La rima es necia Yo soy hermoso Como un río en Venecia Pero que pasa hermano En el free Lo que pasa hermano Que eres un miero Que soy mal amigo Me dices teñero Pero tú siquiera Deja de competir A tu compañero No le voy a dejar competir Él tiene talento Para hacerlo solo No como ustedes Que dependen De los dos bobos ¿Sabes por qué hermano? Porque te sacaré sangre Solo depende de tus amigos Claro cuando tienes hambre Cuando tienes hambre Porque él aparte De compartirle Les da arte Darte una paliza Escaso aparte Porque yo tengo nivel Y aparte derrapé constante Tenía que decirte una rima Hace un tiempo atrás Porque claro El Dug es un campeón nacional Según él Gente es un campeón nacional Ganó Metalingüística Era una comp y nada más Y tú perdiste contra el Ander Que te andas quejando Pero hay algo Que está pasando A la final hermano Lo estoy notando Lo único bueno Que hiciste en tu vida Ganarle a la Naoko Le gané a la Naoko También gané allá en Santo Domingo Por eso cuando yo me caigo Nunca me rindo En serio Le digo en la instrumental Prefiero perder contra el Ander Antes que cagarme en la final Tiempo gente Fuerte ese aplauso Punta de 3, 2, 1 Duke Iguacho